que está en el cielo. Señor, en esta tarde, aquí estamos con nuestras manos levantadas hacia Saúl, Señor. Padre, sabemos que durante estos años, usted lo ha guardado, lo ha cuidado, usted le ha dado tranquilidad, gozo, paz. Usted ha sido propicio a sus necesidades, sobre todo en este camino usted ha venido cumpliendo sus promesas. Pedimos, Señor, muchos años abundantes. Pedimos, Dios, que usted lo siga creando, que usted lo siga dirigiendo hasta que llegue a la estatura del barro perfecto. Padre, pedimos que sea Dios un director de música. Oh, Dios, úselo en gran manera para su gloria. Señor, en esta tarde, pedimos por Esaúl, sígalo usando, use sus manos, use su boca, úselo en el talento que le hará. Que cuando ministre la alabanza, oh, Dios, podamos sentir su presencia. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, ministra. Espíritu Santo, tócalo. Espíritu Santo, llénalo de tu presencia. Llénalo de ese poder de lo alto. Que tu poder sea sobre la vida de Saúl. Y que juntos, en este caminar, oh, Dios, podamos verlo crecer, no solo de años, sino en gracia y en poder. En el nombre de Jesús, bendecimos a Esaúl. En el nombre de Cristo. Y lo declaramos un joven victorioso. Lo declaramos un joven que irá de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Señor, líbrelo de las tentaciones. Líbrelo, Dios, del pecado. Líbrelo de toda trampa que el enemigo quiera atenderle en este caminar. Que alguien se le sacante alrededor de su vida y lo protejan siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.